Y vamos con el siguiente cómic de dinosaurios como eran, como vivían, en este caso los que roban huevos y los que hacen temblar la tierra. Así que vamos a hacerle un close up. Y vemos este precioso oviraptor. Y como no la editorial, Forum. Y aquí tenemos el número 2 de dinosaurios como eran, como vivían, los que roban huevos y los que hacen temblar la tierra. Fijaos que preciosa la ilustración de oviraptor. Y el nombre de los que lo han hecho que es la editorial Forum. Y aquí tenemos el índice de el cómic. Son 45 páginas. Dinosaurios con pelvis de lagarto y con pelvis de ave. Vemos que nos explica la diferencia que hay entre estos dos tipos. Y nos viene aquí abajo una ilustración de un Estiracosaurus albertens y un Estruthiomimus altus. Diciéndonos que uno tiene la pelvis de lagarto, que es el Estiracosaurus, y otro la pelvis de ave, que es el Estruthiomimus. Y en la siguiente página vemos que nos habla sobre la morfología de dichos dinosaurios. Y nos dice la existencia de tres tipos diferentes de pelvis que tienen los dinosaurios. Y aquí vemos el árbol familiar, que es una de mis páginas favoritas, ya que nos indica los tres periodos. Tanto Triásico, Jurásico, como el Cretácico. Y nos indica los dinosaurios que existieron en cada uno de ellos. Tecodontos Ancestrales, Erranasauridae, Prosauropoda, Ceratosauria, Osaurosauridae, que empezaron a aparecer en el Jurásico y se extendieron hasta el Cretácico. Los saurópodos del Cretácico, los Abelisauridos del Cretácico, Tiranosauridae, Dromaosauridae, los Stegosauria del Jurásico al Cretácico. Están muy completos, señores. Todo esto viene en un cómic, ¿eh? Y aquí vemos una ilustración del Conchoraptor Graziris. Bastante bonita esta ilustración. Y adelante nos salen los Abiraptosaurios y el Misauridor. Entrarían dentro de los Conchoraptor, Abiraptor y demás, con sus características y su distribución. Y antes de empezar el cómic, tenemos una ilustración del Abiraptor Philoceratops, bastante chula. Al lado de un nido, con todo lujo de detalles. Y comienza el cómic en el sur de Mongolia, en el Cretácico Tardío, hace 75 millones de años, en un lago. Y aquí vemos, pues, unos dinosaurios gigantes, los Nemectosaurus y los Obis Ticuelicaudia. Y vemos a nuestro querido protagonista, el Obiraptor, ya buscando algo para llevarse a la boca. En este caso, conchas y moluscos. Vemos que el Obiraptor puede partir las conchas y los moluscos sin dificultad, ya que tiene un gran pico que lo hace que pueda titularlo. Pero vemos también que aparece en escena un Terópodo. Estos Terópodos son ni más ni menos que dos Tarbosaurus que se disponen a atacar a la manada. El Obiraptor ve la situación y dice, ve para qué os quiero, y escapa. Pero no sin antes intentar encontrar una manera de saciar su hambre, por lo tanto, tiene otras cosas en mente, ya que aún tiene hambre. Privado de su zona de pesca, se dispone a buscar algo que llevarse a la boca y va a un nido de abimimus. Los cuales están los padres, obviamente, protegiéndolo. Y el Obiraptor les hace frente para intentar conseguir el huevo a toda costa. Vemos que el Obiraptor trata de coger el huevo, pero este dicho huevo cae rodando por una ladera y el Obiraptor va corriendo detrás del huevo. Y de repente, plan, el huevo se estrella contra una roca y parece ser que su loca persecución le trae de bruces con una manada de Velociraptores. Mala suerte para el Obiraptor. Obviamente, el Obiraptor tiene que salir huyendo, ya que los Diraptores van a por él. Y lo persiguen todo lo que pueden hasta que se cansan. El Obiraptor, ya cansado y frustrado, intenta buscar como sea alimento y se encuentra con un nido de los tremendos Saurolophus. Un nido bastante característico, ya que trata por todos los medios de encontrar algo que llevarse a la boca. El Obiraptor trata a ver si puede encontrar algún huevo. Y voilà, consigue un huevo de un Saurolophus. Y bueno, al fin el raptor puede disfrutar de una buena comida. Y como no, el final que me encanta, se la ha ganado. Aquí nos hablan de los Ornithomimosaurios, los cuales se encuentran los Gallimimus y Estrutiomimus. Vemos aquí una ilustración preciosa del Gallimimus bulliatus. Increíblemente detallado. Y pasamos página. Y nos encontramos también con un Estrutiomimus altus. Otro también Gallimimido. Que recordemos que estos son los dinosaurios más rápidos que existen. Con velocidades comprendidas entre los 40 y los 80 kilómetros. Aquí nos narra su estilo de vida y demás. Está muy bien todo lo que nos dice en el cómic. Bien, y pasamos al cómic que nuestro protagonista esta vez es el Estrutiomimus. En Norteamérica, en el Cretácico Tardío, hace 80 millones de años. Está ocurriendo una sequía que está amenazando a los dinosaurios y están al límite. Aquí vemos los Coritosaurios, el Estrutiomimus y unos Eugoplocefalos. Bastante chulos, con ese color así tan azulado. Y bueno, los Estrutiomimus están tan desesperados que tienen que romper la corteza de los troncos para encontrar insectos para poder saciar su hambre. Ya que estos insectos les proporcionarán una buena fuente de proteína. También nos encontramos con el caso de Dromaeosaurios, que se están comiendo un Eugoplocefalos. Esta escena también es bastante impactante, por lo menos para mí cuando era pequeño. Así que hay que hallar agua a toda costa. Y los Estrutiomimus están alerta, ya que hay Dromaeosaurios que los están vigilando. Y como no, los Dromaeosaurios saltan a por el Estrutiomimus. Vemos como salta toda la manada. Y aquí el Dromaeosaurio ataca al Estrutiomimus a uno de ellos y otro de ellos le da una patada. Vemos también que a la misma vez está ocurriendo algo, una simple gota de agua puede enfocar la luz. Y aquí los Estrutiomimus corren, ya que están matando a uno de sus congéneres y los demás huyen. Aquí vemos como se está empezando a producir un incendio. Y aquí vemos como están masacrando al pobre Estrutiomimus, se lo están devorando. Vemos como comienza dicho incendio con una hoja. Y en esta escena vemos a los Coritosaurios rompiendo la corteza de los árboles. Nos cuesta el Coatlus y los Estrutiomimus. Vemos como los Coritosaurios están rompiendo las cortezas con su mandíbula. Están cortándola y ven los Coritosaurios, vemos que están empezando a oler algo. Tienen muy buen olfato y se dan cuenta de que hay un incendio y entonces se ponen a alertar a los demás. Aquí vemos como los dinosaurios, da igual si son herbívoros o carnívoros, huyen. Vemos que están huyendo, están yendo hacia un río. Y antes de llegar vemos a la figura de lo que viene siendo un Terópodo. Y de repente les sorprenden tres Albertosaurus. Recordemos que los Albertosaurus son valientes de los Tiranosaurus Rex. Intentan cazarlos a toda costa, persiguiéndolos. Pero se encuentran con un Coritosaurus y lo comienzan a atacar, a la devorado. Mala suerte va el Coritosaurus. Vemos ahora lo que viene siendo los Prosaurópodos. Recordemos que fueron desde el Triásico al Jurásico y encontramos dentro de esta gama los Tecodontosauridos, los Mesosbondilae, los Jumanosauridae. Aquí están las imágenes, bastante chulas, por cierto, de estos Prosaurópodos. Aquí hay información sobre su estilo de vida y reproducción. El Plateosaurus, que es el más conocido. Anchisaurus. Y aquí los Saurópodos, como el Brachiosaurus, que todos conocemos. Ahí dicen Cetiosaurio, Brachiosauridae, Cámarasauridae. Fijaos que bien detalladas las patas, que chulos están. Aquí tenemos Cetiosauridae, características. Un Diplodocus, también muy conocido, el Carnegie. Saltasaurus. Osomisaurus. Y aquí tenemos más información, estilo de vida, el Cámarasaurus Supremus. El Sunosaurus con su característica borra al final de la cola. Y el glorioso Mamenchisaurus hochoanensis, que es un saurópodo con el cuello más largo que su cuerpo. Seguimos con el cómic. Primera hora de la tarde, Centro de América del Sur, hace 75 millones de años. Con las tripas llenas, tras estar varias horas pactando, la hembra del Saltasaurus y su cama regresa al lugar de anidamiento comunal. Y su paso asusta a la bandada de Teradaustro, que están comiendo. Vemos la manada de Saltasaurus, fijaos que preciosos son. Y los Teratustros, que son estos Terosaurios que están intentando pescar. Y bueno, vemos en la siguiente escena a los Antarctosaurus, que son otro tipo de saurópodos que están anidando en la isla. Bastante más grandes que los Saltasaurus. Vemos Ranfornincos intentando devorar también huevos. Los Saltasaurus son los primeros más pequeños, de estos gigantes titanosauridos. Y vemos que la estación seca ha provocado que las aguas del lago estén retrocediendo. Y esto va a provocar lo siguiente. Vemos aquí, a la otra orilla, a los Terópodos. Fijaos los Terópodos que están ahí a la espera. Y aquí los vemos en su conjunto, esperando a que los titanosauridos estén más cerca y que se hallen lo más cerca posible de la orilla. Aquí vemos también una preciosa imagen de un Carnotaurus. Aquí los vemos como más cerca. Ya llegará, la hora llegará pronto. Vemos aquí a los Antarctosaurus agrupándose. Aquí los vemos moviéndose y desplazando a los más pequeños, Saltasaurus. Hay un momento de calma. Y los Antarctosaurus, vemos como se están replegando. Aquí vemos a los cazadores preparándose. A todos los Terópodos preparándose para el choque. Los bandos opuestos se acortan distancias rápidamente. Más cerca. Más aún. Hasta que. Chocan. La manada sigue adelante y el grupo de Carnosaurios se estrella contra los cuerpos apelotonados como una ola contra la roca. Pero vemos que los depredadores tratan sin éxito en intentar atacar a una cría. Pero vemos que aunque intenten de todas las maneras posibles, el agua les detiene. Vemos que cada vez están más desesperados. Así que se les ve enseguida que no van a conseguir nada. Están intentando encontrar la forma. Ya que empiezan a desanimarse. A pesar de todo su esfuerzo, los cazadores no han logrado hacer presa ni a un solo Titanosaurio. Ni a uno pequeño. O sea, están ahora mismo en la mierda. Vemos que aquí los Carnosaurios ven desde lejos como el rebaño se aleja. Y obviamente con el tiempo los jóvenes volverán a la misma isla para tener allá sus crías. Y bueno, vemos que la gran manada de Sauropodos se va a encontrar zonas con pastos frescos. Y para poder seguir así con su ciclo natural. Es la ley de vida. Y aquí vemos los vecinos de los dinosaurios, los cocodrilianos. Ya que esta parte es muy interesante ya que nos habla sobre los cocodrilianos. Sobre cómo han ido evolucionando los cocodrilios desde el Triásico hasta ahora. Y aquí abajo vemos, pues eso, una gran ilustración del Sarcosucus y del Baurosucus. Bastante chula. Y aquí nos enseña ya el cómic. Llega una tormenta durante unos meses. La seca estación ha tenido un Tessus Zarpac cuarteada a la foresta del Triásico Tardío. Pero ahora el aire es pesado y amenazador. Por lo tanto viene la lluvia. Los residentes de la foresta, como en este caso el Protosucus. Fijaos, incluso el diminuto Protosucus antepasado del moderno cocodrilo. Haya una razón para aventurarse. Fijaos que bonito este Protosucus. Y no es porque vaya a llover. Más bien será por el hambre. O nada, que esta ilustración nos enseña, pues eso, que los Metaposaurus y demás dinosaurios y cocodrilianos están matándose. Fijaos esta escena que brutal, como se están matando. A mí de pequeño me impactaban mucho todas estas escenas porque eran brutales. El Protosucus, atraído por los sonidos de la batalla, quiere adentrarse a ver si puede conseguir una presa o al menos un cacho. Vemos como el Protosucus, el mayor depredado de su tiempo, prefiere un enfrentamiento más directo. Vemos como estos pequeños Espenoshukios prefieren tomar lo que pueden del ensangrentado cao en el campo de batalla. Aprovechan la situación, son muy oportunistas. Pero no sin riesgo, ya que el Senacanthus, tiburón primitivo del Triásico, aparece. Y fijaos la estela de sangre que deja. Este tiburón es muy brutal. Y aquí vemos a los Celophysis, como no, carroñeros, aprovechando la situación. Encima de este tiburón. Vemos como el Protosucus, siendo uno de los más pequeños entre los presentes, debe ir con cuidado. Vemos como aquí se la está jugando. Sus grandullones no abandonan con facilidad sus presas. Al fin a la autopreservación. Esta escena es brutal. Fijaos la batalla del lago. Menuda locura. Estas escenas que de pequeño te dejan muy impactado. Ya que están muy, muy sangrientas. De repente, las frenéticas actividades se detienen. Ya que se empieza a escuchar un susurro de lluvia que llena la zona del lago. Se ha quedado ahí mirando. Notando que es el momento adecuado, el Protosucus actúa. Y decide huir, ya que sabe que algo se avecina. Y como no, se avecina el torrente de agua tan grande que los celophysis están huyendo. Y el Protosucus aprovecha para llevarse un bocado y buscar un lugar seguro. Ha habido el terror de los cazadores ya que están siendo aventados por esta tromba de agua. El Protosucus intenta sobrevivir a toda costa. Y los Cenacanthus y demás tiburones primitivos o cocodrilos aprovechan los restos que quedan de los demás cadáveres. Y termina con esta imagen del Protosucus victorioso con su trozo de carne. Y bueno, ya para terminar nos habla sobre el periodo jurásico y todas sus características. También nos habla sobre cómo cambió los continentes. Nos habla sobre los dinosaurios que existieron en dicha época. Y en las siguientes páginas tenemos una imagen del jurásico o de lo que debería de ser el jurásico. Y también nos habla de sus características, la flora, la fauna, todo lo que ha tenido dicha época. Y para finalizar, los agradecimientos del autor a sus compañeros y al editorial, Steve White. Pues si os interesa. Y nada, y aquí pues eso, en el año en que se hizo, 1992, Epic Comics. Y bueno, ya terminamos con dinosaurios, cómo eran, cómo vivían y su reseña con lo que viene siendo la ilustración del cómic. El precio, 595 pesos, número 2 de 4. Pues nada chicos, dentro de poco seguiré subiendo el resto. Espero que os haya gustado. Lo de siempre, suscribíos si os ha gustado el canal. Dadle a like, también si os ha gustado el vídeo. Compartid las redes sociales. Y nos vemos en el próximo vídeo.